Cambios hormonales, retos, confrontación, cuestionamientos, la llamada edad de la punzada. Todos la conocemos o hemos oído hablar de ella. ¿Acaso es tan terrible la adolescencia? Lo sea o no, solo hay una forma de enfrentarla, conociéndola. Es una etapa que va a seguir ciertos pasos, que está dividida en tres etapas, la etapa inicial, la intermedia y la final. En la etapa inicial, que empieza a los 12 años, pero te digo que en algunos niños ya 9, 10 años, se caracteriza por toda la parte de cambios físicos. Es cuando les crecen los brazos, la nariz, entonces ellos se sienten no cómodos con su cuerpo. ¿Qué les traerá? Pues una crisis de identidad. La segunda etapa, los cambios físicos ya van tomando una línea, ya tienen más coordinación. Sin embargo, vienen los cambios emocionales. Viene la parte de afectividad más fuerte, que es por ahí de segundo y secundaria, tercero, entre unos 14 y 15 años. Y finalmente viene la etapa superior, que ya es a partir de los 17, 17 a 20, que es una etapa de tranquilidad de nuevo. Donde ya tienen la parte física en armonía, en la mayoría de los casos, y la parte afectiva también ya mucho más conscientes de lo que quieren. Pero, ¿qué más dan las etapas si no conocemos la esencia de la adolescencia? La verdadera razón por la que a los padres les aterra. No es que sea una etapa tan terrible, sino más bien es una etapa que tiene, es el primer desprendimiento de los padres. Entonces, esto a veces le genera mucho estrés a los papás, porque dicen, hasta dónde te dejo, tiene que cambiar muchas reglas de la casa. Si yo venía trabajando ya con él de una manera, de pronto se lo empieza a cuestionar. Se reafirman ellos como seres humanos independientes. Entonces, tienen que cuestionarse cosas y tienen que experimentar para poder saber si son aptos o no de llevar a cabo las cosas. Algo característico del cerebro en la etapa adolescente es que les gusta tomar riesgos. Entonces, hay una combinación un poco difícil para muchos padres, porque les gusta tomar riesgos y a la vez, de pronto no miden las consecuencias. Esto es bueno, porque gracias a esos riesgos también evolucionamos y vamos creciendo como sociedad. No es tanto que sea una etapa para morirse o decir, ay, es que estás en la edad de la punzada, ¿no? La famosa frase, sino más bien es una etapa que tiene retos, como cualquier otra etapa que hay que superar. Por lo que hemos visto, la adolescencia es un tanto complicada, pero no pierdan la esperanza, pues la solución está en sus manos. Entonces, yo les recomiendo a los papás conocer la etapa. O sea, si yo ya sé que mi hijo va a llegar a los 9 o 10 años, pues me voy leyendo un libro, voy hablando con mis amigos que tuvieron a lo mejor la experiencia con hijos, para prepararnos y llegar antes que ellos. ¿Pero qué libros leer? Aquí te dejamos algunas recomendaciones y te invitamos a ahondar más en el tema, viendo nuestro próximo video sobre cómo debe ser la relación entre un padre y un adolescente. Aquí los libros. Mira, Gerardo Castillo menciona mucho este tema del binomio de autoafirmación e inseguridad, de cómo deben los estudiantes o adolescentes tener contacto con nuevas experiencias. También en la parte de orientación vocacional está Agustín Mieriterán, que es un joven emprendedor que se ha dedicado a ver que la vocación en los adolescentes es muy importante que la descubran a tiempo para que elijan una buena carrera en su vida. Yo recomendaría a él. En cuestiones de desarrollo humano, así general, pues están los libros de Papalia, que también nos pueden ayudar mucho a conocer desde la infancia hasta la adultez, y también de Feldman, que son autores que trabajan juntos. Para YoInfluyo.com, Paola Villela y Verónica Cortés.